Bueno, ya tenemos a Carlos Álvarez Flores. Carlos, ¿cómo estás? El tema de la isla de Holbox, es lo que vas a tratar hoy. Sí, fíjate. ¿Te fuiste de vacaciones o qué pasa? Bueno, pues es que ya a mi edad, mi querido Arnoldo, ya necesito también tomarme unos días de vez en cuando. Eres un chamaco. Y como fue mi cumpleaños el 18, me dice mi mujer, pues les avisas a todos tus amigos que vas a ausentarte unos días. Entonces, bueno, vamos y fuimos a Holbox, que yo había ido hace cinco años. Y de ese día al día que fui hace una semana, quiero decirte que Holbox ya parece disneylandia. Para tus miles y miles de ciberescuchas, tus cibervidentes, ahí te va. El área de protección Yumbalam, así se llama, Yumbalam, tiene una extensión de 147 mil hectáreas en la parte norte de la península. Esto es todavía en el estado de Quintana Roo. El municipio se llama Lázaro Cárdenas. Pero nosotros conocemos, así coloquialmente, el tema turístico, como Isla Holbox, que si vamos al plano, si entramos en Google y ponemos el plano, es una isla que está enfrente de la península y es una isla que tiene cuarenta y tantos kilómetros de largo. Y cuando yo fui, había un pequeño pueblito, así, un pequeño pueblito, que se empezó a construir indebidamente dentro del área de protección de Floripaula. O sea, es un área protegida, mi querido Arnold. ¿No es ahí donde aterrizó el helicóptero de Emilio Gamboa? No, ¿verdad? Bueno, no, no, ese fue en otro, no, sí, ya sé, pero no fue ese. Ok. Entonces, el caso es este, mira, la responsabilidad de la conservación de esta área de protección de flor y fauna, Jumbalam, es de la Semarna, o sea, es de la Federación, es de la Secretaría de Medio Ambiente de Recursos Naturales, a través de la CONAM, esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a donde, curiosamente, está un joven que se llama Alejandro del Mazo Maza. Ah, ya sé de dónde es. Casualmente es presidente del señor Enrique Peña Nieto y casualmente es hermano del gobernador Alfredo del Mazo Maza del Estado de México. Bueno, qué bonita familia, qué bonita familia, es una familia muy unida, se ayudan muchos, es un buen ejemplo como familia. Entonces, hoy, a 25 años de que se decretó el área natural protegida o área de protección, no tiene plan de manejo. El plan de manejo son las reglas del juego. Cuando yo hablo de conservación, no se trata de decir, no, aquí no vamos a tocar nada, no, no, no. Tenemos que explotar la biodiversidad y tenemos que saber aprovechar el valor de los recursos naturales de nuestro país, pero lo tienes que hacer de una forma ordenada, con criterios económicos para que los que viven ahí o inversionistas nacionales o extranjeros puedan invertir en ese turismo que México tiene que crecer. Yo estoy de acuerdo en todo eso. En lo que no estoy de acuerdo es que en esa área hoy es un desorden. Tiene que haber una racionalidad, es a lo que te refieres, ¿no? Sí. O se puede hacer de todo, construir hoteles enormes y cosas. No se puede hacer, pero con orden, que haya un control. Pero si no hay plan, ¿cómo? No, pues no hay. Entonces, se lo dejan todo al jefe del área natural, que es un empleado federal. El municipio no interviene. Fíjate, el presidente municipal ahí no juega porque es un terreno federal, aunque está dentro de un área que sería, pues, desde el punto de vista político, pues es el municipio de Lázaro Carnas. Pero ahí no manda el presidente, pues. O sea, los permisos de construcción, pues, no existen porque es el del área natural. Como creció Ixtapa, por ejemplo, con Fonatur, ¿no? O Huatulco, o Cancún. Todo es irregular. Entonces, ya creció de una manera, olvídate. ¿Y hay grandes hoteles? ¿Están afectando ya la belleza? No son grandes, te voy a decir, no son de 200 habitaciones, no. Son hoteles pequeños, vamos a decir, de 20, 30, solamente uno que se llama Las Nubes, que ese es de la familia Patrón Laviada, de aquel que fue procurador, Patricio Patrón Laviada. ¿Y gobernador? Y también gobernador, célebre el señor Patricio Patrón Laviada. Bueno, fue procurador del medio ambiente. Exacto. Y él mismo, pues, está violentando la norma porque el hotel Las Nubes está invadiendo la zona federal marítimo terrestre. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que hay un desorden. Esta ciudad nueva, porque ahora ya es una nueva ciudad, tiene pisos de tierra, se transportan en carritos como si fueran aquellos carritos de golf, y los pisos son de tierra. Entonces, ese día que yo estuve ahí tres días, y uno de los días llovió un poquito, y bueno, pues, hizo un lorazal, ¿verdad? La ciudad, esta ciudad indebida, digo yo, está sucia. Y la basura, pues, ya sabrá, los reprobados en la basura, tienen un tiradero, eso está muy mal, y luego queman la basura, hazme favor, o sea, está peor. En el tema del agua, es carísima el agua, y la energía eléctrica también es cara, muy cara. Y la zona, en realidad, es para los extranjeros. O sea, el turismo nacional es muy caro para el turismo nacional. Sin embargo, bueno, yo no fui ahorita, que no es temporada alta, pero sí es caro. Y todo el turismo que es mí, pues, es la gran mayoría, es europeo. Un poquito de norteamericanos, pero sobre todo europeos. Entonces, el problema es que el gobierno... Y tú, que pareces holandés o sueco. Yo tengo mi casa de purépecha que no puedo evitarla, porque yo soy de Michoacán, soy de un rancho, ¿me entiendes? Muy bien. Mucho orgullo, a mucho orgullo. Entonces, el tema es que hay un desorden, que no hay gobierno, y que siguen rellenando el manglar y construyendo vivienda. Pero, repito, no hay reglas del juego. ¿Y quién autoriza eso? ¿No es Semarnat quien tiene que autorizar eso? Eso, pero es un funcionario que se llama jefe del área de protección flor y fauna. O sea, es un cargo así raro. Y entonces, hay mucho dinero de por medio. Hay un urbanista, está urbanizándose todo irregularmente. Y hay mucho dinero ahí, muchísimo dinero. Bueno, yo pregunté al lado del hotelito. Yo estaba, yo estaba en un hotel de 10 habitaciones, 12 habitaciones, mamá. Entonces, le digo ahí al capi, oye... Pero a ver, Carlos, ¿nos estamos, este, pues, comiendo la gallina de los huevos de oro? Bueno, es que efectivamente, le digo ahí al gerente, le dije, oye, ¿y aquí venden al lado un terreno? Dijo, sí. Y le dije, oye, ¿y se puede saber cuánto vale? Dijo, vale 50 millones de pesos. Le dije, ¿cuánto? 50 millones. Oye, pues, si no estamos en Paseo de la Reforma o en Santa Fe, ¿no? Dice, ¿eso vale? Y lo van a vender en 50 millones. Así como, ay, caray, no puede ser. O sea, ve nada más de qué precios estamos hablando. Ahora bien, el problema es que el gobierno, que ya no hay gobierno en este país, cada vez tenemos menos gobierno, no ha podido consensar a todos, los privados, los hoteleros, los carritos, los ejidatarios. ¿Por qué? Porque ahí hay dueños originales que son ejidatarios. Y que el hecho de que se haya decretado un área de protección de flora y fauna no quiere decir que los dueños de los terrenos ya no lo sean. No, ellos siguen siendo dueños. y ellos ahora rellenan el mangral, violentan esa protección que debe haber ahí y penden sus terrenos carísimos. Y ahora, pues, son ejidatarios millonarios. Pero el problema, te voy a decir cuál es. Hace cinco años yo fui a Punta Coco, que así se llama, Punta Coco, que está como a dos kilómetros de lo que era el centro del pueblito. Hoy ya está todo urbanizado hasta Punta Coco. Y yo quería ver los flamingos. Le dije a mi mujer, ven, vamos a que nos lleven a ver los flamingos. ¿Y qué crees? No hay flamingos. Flamingos, ya se fueron los flamingos. Y en su lugar hay un muelle privado de un italiano muy poderoso que construyó su muelle privado y así dice, le tomé la foto, luego te la mando y dice, muelle privado. ¿Y esta temporada en que estarían aquí los flamingos en invierno? Sí, o sea. Son aves migratorias, ¿no? Así es. Ahí hay aves residentes y aves migratorias, pero hay algunas que son únicas en el planeta. Bueno, eran porque ya estamos acabando con todo ello. O sea, el problema es que como no hay una regla del juego clara, no hay plan de manejo, pues es un caos, es un desorden y la autoridad todavía no se decide a sacar el plan de manejo. ¿Por qué? Porque tiene unos ejidatarios muy bravos que ahora son ricos tiene a un grupo de hoteleros irregulares. Bueno, y si el gobierno es este joven del mazo, mazo tampoco creo que esté muy interesado. El joven al reo del mazo, bueno, pues ni modo. Él está ahí y no se ha resuelto el tema. Ya se están acabando la isla, ya están afectando muchas especies que ya no están ahí. La basura pues es una vergüenza. De manera pues que se requiere la intervención decidida. El gobernador tampoco se mete, ¿no? Ya me entienden, tampoco se mete el gobernador ni el presidente municipal. Entonces, como es un tema federal, pues solamente la Semarnat, ¿verdad? Solamente el Ejecutivo federal puede resolver y poner orden en esa zona. Y a este ya no le queda mucho tiempo. Así es. Y estamos acabando con todo eso que pudiera haber sido un desarrollo más controlado, más organizado, más ordenado. Ahora te voy a decir cuál es la joya de la corona. La joya de la corona de Holbox es que tú vayas junio, julio, agosto y parte de septiembre pagas 2.500 pesos a un lanchero para que te lleven a nadar junto al tiburón ballena. Sí, tú tampoco puedes tener mil embarcaciones afectando con las lanchas, con los ruidos de las propelas de la lancha. No puedes estar tú metiendo mil embarcaciones con el tiburón ballena, aunque sea muy tranquilo y aunque se vea que no hace nada. No, estamos afectando su hábitat natural porque vienen a reproducirse. entonces se requiere limitar el número de lanchas, el número de permisos y eso es quien los da pues el jefe del área natural protegida que yo me imagino que debe ser un hombre muy rico porque como ahí todo se mantiene... ¿Y no tienes el nombre de ese personaje? No, no lo tengo ahorita pero bueno lo vamos a investigar yo no traigo el nombre del señor pero él obedece a Alfredo del Mazo Maza eso sí te lo puedo decir y luego pues el jefe de todos pues es el don Rafael Paquiano Alamán secretario de Medianos ¿verdad? y el recurso natural. Entonces ese tema es vergonzoso porque es un desorden y es importante que no perdamos todo ese valor el enorme valor que hay en especies no solamente vegetales sino animales ¿verdad? que son únicas de esa zona que ya no vi le dije ya para terminar mi comentario le dije a la lanchera que me llevó el carrito le dije oye ¿por qué no agarramos unos pelícanos y los pintamos de rosa para que yo me imagine que son flamingos? se rió ¿verdad? le dije no pues no te rías o sea ¿cómo que ya no están los flamingos? no ya no están ¿por qué? porque ya hay hay casas ahí ya o sea ya modificamos su hábito el entorno no tarden a ver un extrañamiento de algún organismo internacional porque estas reservas naturales protegidas la barrera de recife de coral ¿no? hay una lucha hay grupos hay ecologistas bueno es una mezcla rara de empresarios de grandes empresarios medianos bueno 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 es así como la torre de Badell el país como botín exacto no hay orden no hay gobierno y pues tendremos que esperar a que pase bueno y lo malo es que usted manos del partido verde le diste al partido verde el secretario del medio ambiente ellos todavía no llegan ahí oportunamente todavía no llegan ahí ahora bien yo nada más quiero para terminar referirme otra vez a City Park adelante ojalá que City Park si hubiera sido como dicen que un gran proyecto que cumple con todo pues hubieran hecho una fiesta para informarle a todos los leoneses y a todo el país como se hacen los proyectos modernos respetando precisamente de lo que estoy hablando o sea respetando el valor ambiental de nuestro territorio me refiero al parque de los cárcamos o sea me refiero a esa zona que tiene un valor todavía todavía no acabamos con los cárcamos pero estamos insistiendo en acabar con ellos a pesar de lo que significa en el tema del agua entonces si realmente hubiera inteligencia por parte del gobierno municipal de don Héctor López Andillana y en este mediocre funcionario que es Ricardo de la Parra Barna pues hubieran presumido un proyecto que hubieran hecho los mejores consultores de México cosa que no es así o sea no contrataron a los mejores no nos han presumido el proyecto a todos no nos han ni siquiera mostrado la manifestación de impacto ambiental ahí andamos a jaloneos con los instrumentos débiles y minúsculos instrumentos que tenemos los ciudadanos de a pie como tú y yo pero lo vamos a lograr y vamos a evaluar y vamos a analizar lo que dice la manifestación de impacto ambiental en su momento aunque nos lleve algunas semanas más no importa pero lo vamos a tener lo vamos a desmenuzar y vamos a someterlo a las opiniones más importantes de este país en este tema quiero decirte rápidamente que si hubo fiesta la hicieron al principio cuando todo esto brincó invitaron a Márquez a López Santillana y en esa fiesta anunciaron dos cosas que venía el Palacio de Hierro al día siguiente Palacio de Hierro los desmintió y luego anunciaron que el lago del parque y el parque pasaba a ser como el patio trasero del centro comercial era el agregado era el plus que ofrecían ahí se armó el relajo hay una gestión 2016 están manejándose opacamente no muestran lo que es la realidad del proyecto bueno pues ni modo estamos a la espera de lograr que tengamos esa manifestación que ya me urge verla para que podamos dar nuestras opiniones y no nada más yo sino todos los que saben los que más saben en este país que yo los conozco nos van a ayudar con sus opiniones y aquí lo escucharemos Carlos la próxima semana o cuando tú digas con mucho gusto mi querido Arnoldo muy buenas tardes a ti y a todo tu a ti y a todos los lugares buenas tardes y muchas gracias a Carlos Álvarez Flores gracias gracias